Todo fue por amor propio, para que disimular, por mucho que yo me empeñe, por mucho que yo me empeñe, nunca la podré olvidar, y si levanto mi copa, queriéndome consolar, hay en mi alma más pena, hay en mi alma más pena, que gotas de agua en el mar. Música Era rubia como el trigo, cuando lo madura el sol, supo quererme a su modo, y si me pongo a pensar, como me quiso ella quise, no me canso de llorar. Música En una tarde de invierno, camino del olivar, yo la estreche entre mis brazos, su corazón latía, como paloma torca, y si levanto mi copa, queriéndome consolar, Música Hay en mi alma más pena, hay en mi alma más pena, que gotas de agua en el mar. Música Era rubia como el trigo, cuando lo madura el sol, supo quererme a su modo, Música Pero qué pena me da, su madre es de las que muerde, con la botita cerrada. Era rubia como el trigo, cuando lo madura el sol, supo quererme a su modo, Pero qué pena me da, su madre es de las que muerde, con la botita cerrada. Música 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 Música